Nos encontramos ahora con el ingeniero Augusto Jugo Burguera, el expositor principal del Simposium Internacional de Pavimentos. Precisamente, ingeniero, el tema vial es un tema muy en boga en nuestro país. Hay nuevas tecnologías que se manejan en el mundo. ¿Qué nos puede usted adelantar sobre este punto? Bueno, realmente el objetivo de estos cursos que ha organizado el ingeniero Guamán y que he tenido el honor de invitarme, es hacerles conocer y conversar con los ingenieros peruanos sobre estas nuevas tecnologías. Hay muchas tecnologías nuevas en los últimos años que se han desarrollado sobre el mejor uso de los asfaltos, de los pavimentos, para construir pavimentos más duraderos, más económicos, que tengan mayor duración, técnicas de rehabilitación y mantenimiento. Entonces, de eso hemos venido tratando desde el día martes, con un curso bastante intenso, porque el programa ha sido muy intenso. Hoy vamos a comenzar con el de mantenimiento y rehabilitación y terminaremos el sábado con ese curso. Y mañana tenemos la conferencia sobre el uso de geosintéticos como refuerzo en el diseño de pavimentos asfálticos. Este uso de geosintéticos, ingeniero, está muy en boga en el mundo. ¿En el Perú está usándose también? Sí, eso es una técnica realmente no es tan nueva, tiene varios años, pero en los últimos años se ha hecho muy, muy popular por el desarrollo de productos muy eficaces, muy eficientes, que abaratan mucho las obras, que abaratan mucho los costos, que hacen más rápida la ejecución, que tienen muchos beneficios en las obras de ingeniería de todo tipo, pero en pavimentos sobre todo son de gran utilidad y su uso va creciendo violentamente en el mundo. ¿Diría usted que la tecnología está reduciendo los costos, digamos, está mejorando? Sí, está haciendo obras más confiables, más duraderas y, por supuesto, al durar más los costos son mucho más eficientes en el tiempo y eso beneficia mucho a toda la población, a la economía de los países, que obviamente se mueve sobre pavimentos. Bueno, ingeniero, mañana nuestros seguidores tendrán la oportunidad de vivir de manera virtual sus conferencias. Muchas gracias.